22 horas 10 minutos en cooperativa en tus años cuentan. A ver, el próximo 9 de octubre, la ley de insolvencia y reemprendimiento, más conocida como ley de quiebra, cumple un año de vigencia. Bueno, y ya van más de mil procedimientos concursales tramitados. Ahora, como no todos entendemos esta materia, vamos a hablar a quien sí sabe, es un experto. Esta noche nos acompaña el abogado Ricardo Ibáñez. Usted lo debe ubicar, ¿verdad? Es socio de Defensa Deudores. Ha hecho una campaña junto a todo su equipo de abogados y profesionales para saber en qué condiciones estamos los chilenos, si nos vamos a endeudar, de qué manera hacerlo. Hemos aprendido todos, incluidos los que estamos acá. Ricardo, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, don Julio, ¿cómo está usted? Muy bien, con varias preguntas. Hemos denominado esta campaña, lo contextualizo, Partir de Cero. Todas aquellas personas que se quieran interiorizar pueden visitar una web que armamos para esto, que es www.partirdecero.cl, que es básicamente, don Julio, la idea que tiene esta nueva ley. Esta nueva ley, como bien usted señalaba, va a cumplir un año de vigencia este próximo viernes. Claro. Sin embargo, sin embargo, Julio, como usted también lo señaló, solamente registramos mil procedimientos concursales, es decir, mil usuarios efectivamente han ocupado esta norma. Hoy día, Julio, la realidad del endeudamiento en Chile nos lleva a tener una cifra que abordea las 10 personas. Tenemos 10 millones de personas, 10 millones de chilenos endeudados y más de un 66% de ellos, es decir, más de 6.600.000 registran deudas morosas. Por lo tanto, tenemos un universo de 10 millones de chilenos que podrían acogerse eventualmente una ley de quiebra. Sin embargo, solamente mil chilenos lo han hecho. Llegamos a la inconsecuencia, Julio, que solamente un 1% de las personas que calificarían para ocupar esta ley de quiebra la ha ocupado. Creemos y entendemos nosotros que ha sido por desinformación y es por ese motivo que estamos con esta campaña que es partir de cero. Y le agradezco mucho esta entrevista que yo se la pedí cuando vinimos por allá por agosto, septiembre, el 9 de octubre. Tenemos que hablar de esto. Así que le agradezco mucho que se haya recordado a usted y a Romina, que siempre es muy amable con nosotros, de poder hablar de esto que es partir de cero. Es una tremenda oportunidad, Julio, es una tremenda oportunidad donde se nos permite a los deudores volver a empezar. Seamos justos, seamos justos. Hoy día un delincuente puede limpiar su antecedente y puede dejar su hoja de antecedente en blanco. Si usted contrae matrimonio y se equivoca, usted hoy día puede divorciarse. Entonces, ¿por qué? Si yo me endeudé y me mal endeudé y me sobre endeudé y me equivoqué en un negocio, que nos podemos equivocar, ¿por qué no voy a tener yo también la posibilidad de partir de cero? Entonces le agradezco la entrevista porque estamos en esta campaña. Que la gente se interiorice de que puede partir de cero. ¿Cuál diría, Ricardo, que es la gran diferencia con la antigua ley de quiebra? ¿Esa es la que tú dices? Sí, claro. Que quiera la persona como para toda la vida fichado. Así es. La antigua ley de quiebra, Julio, tiene varias diferencias con la actual. Primero, que hoy día la ley de quebras permite a la persona natural quebrar. Te permite a ti, me permite a mí, le permite al radio controlador, le permite a la romina, le permite a cualquier persona natural quebrar. Ya no es que tengamos que ser una gran empresa y entrar en juicios eternos que duraban 5, 7, 10 años en una quiebra. Hoy día, en menos de un año, tú puedes tener resuelta tu problemática. En segundo lugar, Julio, la red permite al consumidor, al deudor común y corriente, cuando usted debe una tarjeta de crédito en una casa comercial, tiene un crédito de consumo en un banco y debe los gastos comunes, le permite a ese deudor poder renegociar. Y esta renegociación permite, Julio, obtener un mayor plazo para pagar, la condonación de intereses y permite inclusive la remisión del todo o parte de la deuda, es decir, un perdón de la deuda. Pero lo más importante, Julio, que no tienes que ir a golpear puerta por puerta. No tienes que ir a la empresa de cobranza de la casa comercial, con el ejecutivo de regularización del banco o con el administrador del condominio por los gastos comunes. Tú vas a la superintendencia de insolvencia y reemprendimiento y se cita una audiencia única, donde te sientas en una mesa como esta, donde está sentada la superintendencia que oficia mediador, el deudor y sus dos, tres o cuatro acreedores. Y negocian en un clima de igualdad, con intereses justos, con plazos que se pueden cumplir. Y en el fondo permite al deudor negociar durante todo este tiempo con lo que se denomina protección financiera concursal, que no es más que otra cosa, Julio, que negociar con un paragüita que evita que durante este periodo de negociación tú estés siendo objeto de llamados de empresas de cobranza, de embargos judiciales y de retiro de tus bienes. Yo te iba a preguntar justamente cómo ha funcionado este año de implementación, pero veo que todavía la gente no... Está absolutamente en pañales. Claro. Es ilógico que en un país que crece al 2,5%, que tiene un 6,6% de cesantes en nuestro país de desempleo, que hemos tenido contracciones económicas tremendas, que estamos con un crecimiento económico decreciente, es ilógico que solamente mil chilenos hayan ocupado esta ley. ¿De dónde? Una cantidad ínfima. Nada, pues, Julio. Nada, nada, nada. Uno esperaría que esta cifra correspondiera a una región, pero no a un total país. Entonces nosotros creemos que ha habido poca voluntad por parte de los medios de comunicación. Creemos que ha habido poca difusión por parte del gobierno de una tremenda herramienta para solucionar el tema del endeudamiento. Es por eso que indigna, Julio, y me cuelgo una noticia de hace una o dos semanas atrás, es por eso que indigna que hoy día teniendo tantas catástrofes naturales que han afectado a nuestro país, en que ya está vigente una ley de quiebra. No nos recordemos el marimoto que tuvimos hace una o dos semanas, a dos semanas en Coquimbo. Yo digo, ¿por qué todos esos pequeños comerciantes, esos pescadores, esos dueños de restaurantes, esos pequeños empresarios de la cuarta región que resultaron damnificados, ¿por qué el gobierno, en vez de ofrecerle un bono miserable, porque digamos las cosas como son culos, es un bono miserable de 500 mil pesos si sufrieron daños por el terremoto, o de un millón de pesos si sufrieron por el tsunami, o bien ofrecerles endeudamientos blandos a través del Banco del Estado con tasas mínimas, ¿por qué a esos deudores, por qué a esos comerciantes no se les dice? ¿Saben qué? Porque ustedes hoy día tienen la posibilidad de quebrar y volver a partir de cero, y no ofrecerle a un pescador que perdió su bote, que se endeude con créditos blandos y que se la arregle con un bono de 500 lucas o un millón de pesos. Eso, Julio, es indignante porque hoy día tenemos una herramienta legal que permite a esos empresarios, pequeños empresarios, partir de cero y no partir con la mochila de la deuda, más encima cargando la tragedia que les tocó vivir. Y todos se pueden acoger a esta nueva ley, digamos, las empresas pequeñas, pero también no como personas. La persona natural, la ley te exige solamente cuatro requisitos que son sumamente simples. Tener dos o más deudas. ¿Quién en Chile hoy no tiene más de dos deudas? Que esas deudas sumen más de 80 UFs, que viene siendo en plata dos millones de pesos. Hoy día, ¿qué chileno no debe al menos dos millones de pesos? Deben ser muy pocos, contado con los dedos de una mano. Tercero, tener 90 días de mora. Es decir, que llevemos 90 días atrasados en el pago de nuestras obligaciones comerciales. Y, en cuarto lugar, no haber sido notificados de una manda ejecutiva. Con esos requisitos que cualquier chileno endeudado tiene, tú te puedes acoger un procedimiento de la ley de quebra. ¿Dónde voy? Y en el caso de la superintendencia y en el caso de las pequeñas empresas, lo único que les exige la ley es estar en un estado de insolvencia. ¿Cómo probar la insolvencia? Tengo una pequeña empresa y estoy en DICOM. Con eso, solamente con ese requisito objetivo, yo puedo pedir mi quiebra personal. O sea, eso prueba que a la gente no se le ha dado la información que esta gente, que todos, que todos requerimos. Yo creo que la gente no conoce el alcance de la ley. Yo creo que la gente no lo conoce, por eso te vuelvo a insistir, estamos empeñados en esta campaña comunicacional que va en colaboración con algunos medios de comunicación que no han abierto las puertas. Usted entenderá, Julio, que no todos los medios de comunicación no abren las puertas para comunicar esto. Por razones. Por razones lógicas. Y estamos también con muchas campañas a través de YouTube, a través de Twitter, con spots bien entretenidos que hemos hecho, donde se reflejan diferentes situaciones. Reflejamos el matrimonio. Ahí se puede partir de cero, entonces los dudores pueden partir de cero. En el fútbol, cuando vamos perdiendo un partido porque hay muchas cosas mal, ¿cómo no nos gustaría volver a partir de cero? Algunos personajes públicos se han equivocado y se han vuelto a reinventar. ¿Cómo no se puede partir de cero? Así que estamos convencidos, Julio, de que a la gente le va a llegar nuestro mensaje y vamos a lograr que ese 1% aumente, aumente. Esta noche nos acompaña el abogado Ricardo Ibañez, socio de Defensa de Udore, que bien puesto el nombre, para hablar sobre que, de partida, como lo decíamos al comienzo, el próximo 9 de octubre, la ley de insolvencia y reprendimiento, más conocida como la ley de quiebra por años, cumple un año de vigencia, pero solamente mil personas se han acogido a esta ley, lo cual ya es malo, quiere decir que la información no ha llegado bien. Ahora, una pregunta, ¿no será porque también hay una gran cantidad de personas mayores que están endeudados y que les cuesta a ellos tomar, digamos, aprovechar lo que usted da ahora? El segmento de los adultos mayores fue el segmento que más aumentó su endeudamiento el último periodo. En el último año, respecto del anterior, subió un 57%. Hoy día el adulto mayor, y qué bueno que me hiciste esa pregunta, Julio. ¿Por qué? Porque, te vuelvo a insistir, yo vengo a lo mejor, tú me puedes decir, oiga, Ricardo, aquí viene a pasar revoluciones. Si puede que han de pasar revoluciones, ¿por qué ando indignado? Ando indignado, ¿por qué, Julio? Porque no es posible que en nuestra sociedad los segmentos más endeudados sean los jóvenes, entre 18 y 25 años, y los adultos mayores después de los 65. O sea, nuestro sistema de endeudamiento, nuestro sistema financiero, bancario, es tan maquiavélico que endeuda a aquellas personas que ya no están en una edad laboral activa. Es distinto que lo endeuden a usted, que me endeuden a mí, que estamos todavía trabajando, ganándonos los porotos, a que endeuden a su hijo, que está en primer, segundo, tercer año de universidad, o que endeuden a su padre, que ya está jubilado, viviendo, ha llegado a su casa. Porque lamentablemente, si endeudan a su hijo, Julio, que está estudiando en la universidad, o a su padre, que ya ha llegado a su casa en su último día, indirectamente el que están endeudando es a usted, que está aquí en la radio, ganándose a los porotos. Claro, o sea, es como dar una vuelta, ¿no es cierto?, sabiendo ellos... Que en definitiva va a ser el pobre Julio Videla el que va a pagar. Y cualquier dueño de casa va a pagar o por los padres o por los hijos. O bien las tarjetas de dueña de casa. ¿Cuántas casas comerciales tenemos que entregan herramientas a las dueñas de casa? ¿Cómo va a ser lógico endeudar a una dueña de casa, con todo el respeto que merecen, que no generan ingreso? La pregunta típica de alguna auditora o auditora sería, ¿cómo me beneficia, dirá algún auditor, en cada uno de los casos o grupos que pueda uno acogerse a esta ley? ¿En qué te beneficia la ley de quiebra, Julio, o ley de insolvencia y reemprendimiento? Te beneficia... Tiene tres situaciones muy, 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 muy ventajosas. La primera, si tú tienes un ingreso que por algún motivo bajó, supongamos hoy día nuestra economía que viene a la baja, tú trabajabas vendiendo zapatos, y tenías un sueldo normal, un sueldo base más una comisión. Y las ventas han estado malas, digamos las cosas como son, las ventas en todo ámbito están malas. Y te ha bajado tu sueldo. La nueva ley de quiebra te permite renegociar y obtener un mayor plazo para pagar. Es decir, hay gente... Porque el deudor, no es que el deudor no quiera pagar, Julio. El deudor chileno quiere pagar, pero no lo dejan pagar. Nuestro comportamiento comercial es el mejor de nuestros países vecinos. El chileno es mejor pagador que el argentino y que el peruano. Pero déjame decirte otra cosa. El chileno es el que tiene más herramientas de endeudamiento financiero, al igual que en otros países. O sea, tenemos mayor cantidad de tarjetas de crédito, mayor cantidad de crédito, y somos mejores pagadores. De manera que el deudor chileno es buen pagador, pero muchas veces no lo dejan pagar. Entonces, beneficios. Primero, si quiero pagar y no me dejan pagar, puedo obtener mayores plazos para ello. Y en segundo lugar, Julio, también digamos las cosas como son. Hay muchos deudores que no pueden pagar porque le han venido circunstancias anómalas que han aparecido. Por ejemplo, estábamos hablando de que tenemos un 6,6% de desempleo en Chile. O sea, tenemos casi un millón de chilenos que no tienen trabajo estable. Aquellas víctimas del tsunami, esa gente a través de la ley de Quiebera puede pedir su liquidación voluntaria. Es decir, ¿saben qué? Yo me quedé sin mi fuente de trabajo, yo no puedo pagar. No puedo pagar. Y así es simple. No puedo pagar. ¿Y qué te permite la liquidación voluntaria, Julio? Te permite, una, que la deuda quede incobrable y se extinga para todos los efectos legales. Es decir, es un modo de extinguir las obligaciones, de extinguir las deudas. Y dos, permite, después de un proceso de liquidación voluntaria, te permite la rehabilitación financiera del deudor. En castellano, ¿qué implica eso? Que vuelvo a partir de cero. Me sacan del DICOM. Me sacan todo aquello que diga relación con la protección de los datos de la vida privada. Todos esos antecedentes se borran, quedan en nada y pueden volver a reemprender. Puedo volver a pedir un crédito hipotecario, puedo volver a comprarme una casa. En el caso del pescador de Coquimbo, que el Marimoto se llevó su bote, puede volver a comprarse un bote, a pedir un crédito para comprarse un motor. Tú tienes razón, tú tienes razón, porque yo lo vi. La ayuda que llegó era como para decir, oiga, está con esta deuda y no solo le vamos a pasar esto y sigue adelante. Pero estamos en plata con créditos blandos. Claro. Entonces, está bien, o sea, es una ayuda que, pero para qué si hay algo que es mucho mejor. Exacto. Es decir, si hay que toda la mochila que tiene, porque imagínate, Julio, tú tenías tu botecito, tenías un restaurante a la orilla de playa y te quedaste sin nada. Al día siguiente no tienes ninguna fuente de ingreso y, sin embargo, los bancos y los créditos te van a estar cobrando de nuevo. Pero de todas maneras, me estaba acordando, Ricardo, tú con nosotros has estado de no sé cuánto tiempo ya, y me estaba acordando de uno de los primeros programas donde tú hablabas de la deuda. Alguien me dijo a mí, sí, pero este caballero no quiere que nos endeudemos. Y eso no es lo que tú dices. No, lo absoluto. Lo que tú has dicho, oye, a veces hay que endeudarse, ¿no? Hay que endeudarse responsablemente. Nadie tiene la plata para comprarse un departamento al contado. Claramente el endeudamiento es una muy buena herramienta, es una herramienta que permite el crecimiento al interior de nuestro país, por eso que, por ejemplo, el Banco Central muchas veces mantiene baja la tasa de interés, porque eso permite que la gente pueda endeudarse. Al endeudarnos, apoyamos la construcción porque nos compramos casa, apoyamos el comercio porque nos compramos ropa, etc. Si el problema es, Julio, porque también convengamos en que, si no es para el endeudamiento, muy pocos chilenos podrían comprarse una casa, muy pocos chilenos podrían comprarse un auto, muy pocos chilenos podrían estudiar. De manera tal que el endeudamiento es positivo. Si, ¿dónde está el problema? El problema está en el sobreendeudamiento. Es cuando la gente pide más de lo que puede pagar y cuando le vienen circunstancias sobrevinientes que le impiden cumplir con sus obligaciones. Ahí tiene que haber una herramienta que le permita al deudor salir de esa situación y no perder la cabeza, no perder su familia, no caer con un estrés, no infartarse y no inclusive atentar contra su propia vida. Correcto. En los 15 años que nosotros llevamos dedicándonos a defender los derechos de los deudores, en más de alguna oportunidad, algún otro cliente ha tomado la decisión más extrema, drástica que puede tomar una persona, cuál es atentar contra su propia vida y quitársela. Eso no puede suceder. Se perjudica a él y perjudica a su familia. Y perjudica a todo su entorno. Si alguien se integró recién a nuestra sintonía, Ricardo, como abogado, ¿cómo se puede acceder a la ley de insolvencia y reprendimiento? Distingamos dos procedimientos. Uno es la renegociación, que es un procedimiento administrativo y gratuito que se puede desarrollar en las oficinas de la superintendencia, insolvencia y reprendimiento. No obstante ello, es importante señalar que la ley nos permite solamente una vez cada cinco años que se hace nuestro procedimiento, de manera tal que es importante hacerlo bien. Si bien es cierto que es gratuito la superintendencia, hay abogados también que se han especializado en esta materia y que asesoran a aquellas personas. En ese sentido, dejo cordialmente invitados a tus auditores a visitar nuestra web, que consulten, además que pueden intercambiar opiniones. Pueden intercambiar opiniones, la consulta es gratuita, no pierden nada. Y en aquellos casos en que la gente quiere liquidarse, eso sí es un procedimiento judicial. Ahí requiere la intervención de un abogado. Pero te vuelvo a insistir, Julio, son procedimientos rápidos, simples, y a los cuales puede acceder el 99% de la población de nuestro país. Yo confío, Ricardo, en que cuando se cumplan dos años, no estemos hablando de que apenas mil personas han ocupado, ¿verdad?, esta nueva herramienta que les ayuda bastante. Por supuesto, en un país, Julio, donde ingresan anualmente más de 6 millones de demanda ejecutiva, es absurdo que solamente mil deudores hayan hecho uso de esta ley. El problema es que la gente no lo conoce, y en eso estamos empeñados. Y le agradezco el espacio. No, encantado, y ojalá podamos seguir hablando sobre el tema, Ricardo. ¿Me puedes repetir el de A Partir de Cero, cuál es? www.partirdecero.cl Tenemos nuestra web, ahí están los spots, se puede meter en nuestra fanpage de Facebook y en Twitter, y si quieren realizar alguna consulta en manera gratuita, www.defensadeudores.cl ¿Para qué te digo? Un agrado conversar contigo, ¿eh? Yo, Julio, lo voy a pedir cuando terminemos y cuando ya pongan algún tema, una fotito va a subir a nuestras redes sociales. Pero encantado, todo lo que sea colaborar, sobre todo para la gente que de repente se siente ahogada con las deudas. Muy amable, Julio, que tenga muy buenas noches, saludos a su auditorio. Gracias a ti. Sí, Ricardo Ibañi, abogado, socio de Defensa de Deudores. Pregunten, pregunten, es bueno preguntar. No hay que, uno no debe tener vergüenza a saber qué herramientas podemos usar para vivir un poco más tranquilo.